Continuamos con La Noche Dejación de armas es una idea absolutamente contundente en qué sentido. No habrá paz armada. La estructura de procesos anteriores era como una especie de auditoría armada de los grupos guerrilleros que le decían al Estado, bueno, tráigame aquí los ministros y los señores de la Bolsa de Nueva York y yo con mis armas voy calificando a ver si usted está cumpliendo o no los acuerdos. Eso no va a ocurrir. Lo que dice el Acuerdo General de La Habana es cumplimiento integral y simultáneo de los acuerdos que implica dejación de las armas, no urnas y armas, no combinación de formas de lucha. Desde el principio, desde el momento en que logremos un acuerdo, tiene que comenzar el proceso de dejación de armas que le garantice a los colombianos que no habrá paz armada, no habrá auditoría armada. No es el Estado con la cabeza agachada presentando el examen del ICCES frente a un juez que tiene un fusil en sus manos. Eso no puede ocurrir. En segundo lugar, la referendación es un tema, y esto lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ser convenido bilateralmente. Lo que hay es una serie de posibilidades e instrumentos vigentes. En la Constitución existe el referendo, la consulta popular, el plebiscito. Hay también espacio para la innovación. Uno podría pensar en instrumentos nuevos. La clave de esto es que los colombianos, en paz, con tranquilidad, sin presiones, puedan tomar la decisión respecto del borrador de acuerdo que logremos en La Habana. Allí está la clave en un ejercicio que no es un ejercicio legal. En efecto, el señor fiscal general dijo recientemente, desde el punto de vista legal no es necesario. Por los canales ordinarios uno puede volver realidad jurídica lo que acuerde, y es cierto, pero esto no es un problema de técnica jurídica. Es un problema de transparencia democrática. Me parece que corriendo incluso riesgos, los riesgos inherentes a apelar a la decisión ciudadana y a apelar republicanamente cualquiera sea el resultado, y este es un llamado que también incluye a quienes se oponen al proceso o a ciertas características del proceso. Nosotros recibimos la crítica con respeto. Son tarjetas amarillas que nos dicen mucho. Son tarjetas amarillas que nos sirven también en La Habana, para que las FARC no piensen que esto es un paso sencillo y que basta confirmar un papel, como lo dice Jody. Es mucho más que eso. Por lo tanto, ese referendo ni siquiera, repito, es inherente a un problema de técnica jurídica. Es un ejercicio de transparencia, de democracia y, sobre todo, también de búsqueda de la legitimidad que necesitamos los colombianos para tomar decisiones que van a ser dramáticas. El problema de la justicia que tenemos al frente es dramático. Cada colombiano debe comenzar a pensar. Pero también tenemos casos de reconciliación ya existentes. Ahora ustedes mencionaron unos. Hay mil historias que están ocurriendo en Colombia que son realidad y que a veces olvidamos. Liliana Gallego, miembro de las AUC, miembros de las AUC asesinaron a uno de sus hermanos, desaparecieron a otro. Y hay toda una historia, esta y muchas, donde sobre la base de la verdad, el reconocimiento de responsabilidad de todos, logremos aclimatar un escenario en el que los colombianos podamos abrazarnos de nuevo. Bueno, doctor Humberto, en usted confiamos. Todos los colombianos tienen todas esas esperanzas puestas en lo mejor que puedan hacer ustedes. Mil gracias, mil gracias, Claudia. Yo te dejo concluir con lo que tú quieras decir, aunque me gustaría que rápidamente contara lo importante que es la sociedad civil, apoyando misiones, procesos y liderazgos de cambio, como lo que viviste en Italia, que te cambió el tema de la lucha de las minas antipersonas, ese apoyo de la gente cuando sale a la calle y legitima una petición. Logramos el tratado antiminas en cinco años. Es algo impresionante. Un arma que todos los grupos armados en el mundo habían estado usando 100 años. Y lo logramos porque la sociedad civil en 90 países se juntó en la campaña para empujar a sus propios gobiernos y también teníamos negociaciones en la ONU, en Ginebra. Pero lo logramos porque encontramos aliados en el gobierno, en gobiernos en el mundo, porque la sociedad civil puede empujar. Pero solamente los gobiernos pueden negociar un tratado. Entonces fue una etapa, un paso muy grande para nosotros, confiar que había gente en el gobierno que tenía la misma visión de un mundo sin armas. Entonces, no te conozco muy bien todavía, pero se me hace que andaría con él. No, 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 no. 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 Porque tengo mi esposo. Pero se me hace que el pueblo tiene un amigo que de veras quiere ver un futuro justo, sin impunidad para todo el pueblo. Es un placer conocerte. Muchas gracias, Jody. Muchas gracias, Jody. Muchas gracias. A Jody Williams y gracias por no cambiar pese al premio Nobel de Paz. Así te necesitamos en La Habana cuando el doctor Humberto te invite. Doctor Humberto, gracias por romper el aislamiento de verdad en el que usted, ese aislamiento forzoso en el que está, para venir a compartir con nosotros. Gracias. Muy amable. Gracias a todos ustedes. Que tengan buen día.